Señores, vamos a... Se cayó el esposo de Jackie Bracamonte, este señor que es multimillonario, si no, Jackie no estaría con él. Miren qué asco. ¡Ay! ¡Ay! Martín Fuentes, corredor de autos, ¿no? Multimillonario. Se nos llevó a la Jacqueline Bracamonte y bueno, parece... Pero dicen, hay una teoría, se cayó en la nieve, ¿no? Que lo agarró el oso de Elisa Berestén. Elisa está en la montaña y un oso la atacó. Miren, es este oso que se está haciendo viral. Se llama Jimmy, el oso. ¿Ah, sí? Sí. Señor... El oso atacó y hablando... Ya venimos con más farándula, pero atención que Elisa está en la nieve. Y este es uno de los primeros capítulos que Elisa grabó con Raúl Estrán que allá grabaron 20 capítulos. Raúl Estrán. Este es el primer capítulo de la serie Elisa en la nieve. No se lo pueden perder. Esto es el primer capítulo. Vamos a verlo. Y si hacemos un muñeco de nieve, como Seriani, le ponemos una zanahoria en el alopecer y unos ojos de aguacate. Hola, ¿qué tal, comadritas y compas? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en Mammoth. Esto de dónde nos estamos quedando. Está padre porque es un pueblecito muy pequeño. Y hicieron estas góndolas que conectan todas las pistas de patinaje para que los esquiadores puedan ir y tomar su lift. Y hacer las diferentes pistas que según su categoría de esqui lo pueden hacer. A esta maravillosa aventura me acompañó el petonio Stansky. Y hoy ya van a ver unas imágenes de que le aventé una bolita de nieve y también estuvo conmigo para ayudarme y ponerme la máscara necesaria para todas las comadres. Mi sobrina Luisa. Así que la pasamos padrísimo aquí en estas cabañitas. Piensa que una de las cosas que se hace así, aunque esté nevando, los niños y las familias se meten a la alberca. Así que comadritas y compas, si tú vives en Estados Unidos, en California, es una buena oportunidad para que en algún momento hagas un destino turístico aquí a Mammoth. Te la vas a pasar muy bien. Y por cierto, güero cabaretero, no me encontré con ningún oso. El oso lo haces tú. Pero ahora que nos encontremos en chisme, no like y apagarás. ¡Qué bruja! ¿Te gustó? Arturo es, ¿no? El chico que está ahí con Elisa. Sí, Arturo, tú. No, porque dije, Raúl, es que no me lo recuerdo bien. El chiquito que está siempre con él, que le lleva los zapatos y todo eso. Eso. Le encanta viajar con Elisa. Bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme, no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias! ¡Gracias!